En un operativo realizado por el grupo policial DASI, entre las calles Sebastián, Segurola y Eloy Salmón, se logró aprender a cinco integrantes de una banda, entre ellos La Gloria, Fabio y Ángel, que operaban por el sector y otros centros comerciales. Estos quedaron aprendidos y el fiscal del caso decidirá en las siguientes horas las medidas cautelares. Yo estaba en el local Ananay, en la calle Ayata. Era un cabo de año y justamente mi celular estaba en mi bolsillo. Me fijé la hora, saqué el celular, era 11 menos cuarto de noche, entonces para recogerme. Yo le guardé el celular a mi bolsillo y un poco más estaba bailando y ahí ya mi celular ya no había.